En esta etapa es importante eso porque muchos queremos trabajar y estudiar y necesitamos lugares que respeten nuestros derechos laborales para eso, que respeten nuestros horarios y también las funciones para lo que nos contrataron. Tenías muchísima razón, Juana, pero sabes que demasiado ya le quiero contar a la gente. Bueno, contá nomás ya, Juana, dale, dale, dale. Bueno, primero que nada le quiero decir que con Juana estuvimos eligiendo y pensando muchísimo para elegir una música para este último programa. Y elegimos esta. Todo va a estar mejor. Estoy estudiando para hacerlo. ¡Qué buen tema! ¿Y saben qué? Tenemos un invitado sorpresa para este último capítulo. Él es, por supuesto, el cantante de Bohemia Urbana y compositor de esta música. ¡Jaime Sáchez! ¡Hola, Jaime! Hola Juan, hola Juana, un gran abrazo y un saludo a todos los estudiantes del país. ¡Gracias! ¡Gracias!